Muy bien, tenemos todo aquí un poco provisional. Vamos a ver, pero va funcionando. Yo no sé si habéis escuchado una noticia que se ha difundido como la pólvora en las redes sociales, en periódicos digitales. Yo lo conocí a través de un programa de televisión que suelo ver en las mañanas de noticias y era la noticia de que el cantante Danky Yankee abandonaba los escenarios para vivir una vida para Jesús. Esto es lo que él decía y lo que compartían los medios de comunicación. Yo entiendo que los mayores no tengan ni idea de quién estamos hablando, quién es este Danky Yankee, pero esto da una celebridad. De hecho, es la persona que acuñó la palabra reggaetón para referirse a un nuevo estilo de música que estaba surgiendo en Puerto Rico, del que él era el máximo exponente en ese momento. Fue nombrado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2006, mientras que la CNN le nombraba el artista hispano más influyente e importante del mundo. Yo creo que fue en el año 2017 lanzó la canción Despacito junto con Luis Fonsi que su videoclip se ha convertido en el vídeo más visionado de YouTube con más de 8.000 visitas, con más de 8.000 visionados, 8.000, perdón, 8.000 millones. Es decir, más que habitantes hay en el mundo. Y además es el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify. En su red social de Instagram tiene casi 50 millones de seguidores. Así que este testimonio que compartió la semana pasada en su último concierto fue visto directamente por más de 50 millones de personas a través de su red social de Instagram. Y me gustaría que pudiéramos escucharlo. Son escasamente tres minutos, pero creo que vale la pena. Vamos a ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas vías terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin menos. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias, ahora el que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesús Cristo, que les camino la verdad y la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Dios los bendiga, Feliz Navidades. Dios los ama en Puerto Rico, y que así mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga, Raymond Ayala. Gracias, Puerto Rico, los amo. Bueno, yo creo que ha habido también muchos vídeos de réplica cuestionando si es genuina esta conversión o no, si lo que está buscando es ampliar mercado para alcanzar al público cristiano. Me parece ridículo, la verdad. No obstante, no hay por qué dudarlo, a mí me resulta muy familiar sus palabras, las hemos escuchado tantas veces de personas que tuvieron una experiencia como la que él describe, ¿verdad? Y que, de alguna forma, apunta a una realidad que está ahí presente, alguien que lo tenía todo, fama, dinero, prestigio, influencia, cualquier cosa que quisiera permitirse podía hacerlo. Porque tenía el dinero para hacerlo y porque tenía el favor de gobernantes, de quien fuera, a cualquier puerta que llamaba se le abría. Y, sin embargo, él mismo dice que se sentía vacío, sentía que no estaba completo, sentía que faltaba propósito en su vida. Hay mucha gente que vive persiguiendo un espejismo toda su vida. La dedican a creer que si alcanzan aquello que les han dicho que les va a dar la felicidad, realmente serán felices. Y muchos se pierden en el camino porque nunca alcanzan a descubrir la realidad. Él llegó al final del camino, alcanzó todos sus sueños para descubrir que ahí no estaba la felicidad. Y, precisamente, de esto quiero hablaros porque toda la vida, toda nuestra vida está orientada hacia este fin. Cuando le preguntas a alguien qué es lo que quiere conseguir en la vida, las respuestas pueden variar. Pero todas van en la misma dirección. Lo que quiero es ser feliz. Lo que quiero es estar contento. ¿Qué quiero en la vida? Quiero conseguir dinero. Quiero tener éxito para ser feliz. ¿Qué quieres conseguir en la vida? Pues quiero estar sano y tener una larga vida para ser feliz. ¿Qué es lo que quieres conseguir en tu vida? Pues tener una buena profesión para tener un buen trabajo para ser feliz, para hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Pues formar una familia para no estar solo, para ser feliz. Y todo lo que hacemos está dirigido a experimentar este gozo, esta sensación de plenitud. Todos queremos ser felices. A menudo se nos enseña a diferenciar entre gozo y alegría. Se nos dice que la alegría es un sentimiento efímero, pasajero, superficial, que depende de las circunstancias, que depende de una buena noticia, de un golpe de suerte, de algo que sale bien y nos da ese chute de alegría, ¿verdad? Pero por el contrario, el gozo sería algo más profundo, algo más perdurable, algo que brota de lo profundo de nuestra alma y que no depende de las circunstancias que lo rodean. Pero lo cierto es que en la Biblia no hay esa distinción. La Biblia utiliza como sinónimos tanto gozo como alegría. De hecho, si comparáis diversas traducciones de la Biblia, vais a ver que en algunas utiliza gozo y en otras traducciones esa misma palabra es traducida como alegría sin darle mayor significado. Pero hay otros términos que en la Biblia son también sinónimos de gozo y de alegría, como por ejemplo felicidad, ser bendecido, bienaventurado, experimentar salón, paz. Porque la paz de la que habla la Biblia y salón no es la ausencia de conflictos. Es una situación de prosperidad, de bienestar, de bendición, de felicidad plena, de que estás lleno, de que lo tienes todo lo que necesitas y eres feliz. De esto es de lo que habla el salón. Todas estas palabras apuntan a una misma realidad, que quizás nos resulte poco familiar en el sentido de que nunca hemos asociado que la felicidad se pudiera definir de esta manera, pero hoy realmente yo estoy convencido de que la felicidad tiene que ver con esa fuerza que Dios nos da para enfrentar cualquier situación. Por eso no depende de las circunstancias, sino que en medio de cualquier problema tú puedes experimentar serenidad, paz, gozo, incluso alegría, confiar en que la bondad de Dios te persigue, como cantamos, en que Dios es bueno, que quizás no entendamos por qué ocurren las cosas, porque Dios permite lo que sea, pero que detrás de todo eso se esconde un bien que Dios hará manifiesto en breve, un bien para mi vida, que Dios está utilizando todas las cosas para hacerme bien. Y cuando tú confías en la bondad de Dios, en medio de cualquier circunstancia, no solo estarás sereno, sino que podrás tener gozo. Y este gozo tiene que ver con ese conocimiento de Dios, de su bondad, de su amor incondicional, de su aceptación, de sus planes para tu vida, que son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, para saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, que eres bendecido, sin importar las circunstancias. El gozo de que estamos hablando no proviene de lo que tienes, sino de lo que sabes que no te pueden quitar. Te pueden quitar el trabajo, pero no hay propósito de Dios para tu vida. Puedes perder una relación, pero nadie te puede apartar del amor de Dios, puedes perder la salud, pero no te pueden quitar la gracia de Dios ni su promesa de una vida eterna a su lado. Es por eso que la Biblia, perdonad, me he dejado ahí en la chaqueta, en el bolsillo de la chaqueta, el mando, en la chaqueta, perdona, Solé, en la chaqueta, no en el abrigo, al lado, ahí, justo al lado, a la izquierda, a la izquierda. Mira, es que, mira, gracias Vilma. Disculpad, pero uno se hace mayor y uno es abuelo. El otro día, no, no, esto se acentúa con la edad. A un abuelo le decía la madre, la hija, ¿dónde pusiste al bebé? Dice, está en la cuna. Dice, aquí hay un pollo. Apaga el horno, apaga el horno. Bueno, a mí me van a pasar cosas así también. Bueno, decía, por todo esto que estoy explicando, la Biblia puede decir, estar siempre gozosos. Y tú me dices, ¿en serio? En esa circunstancia, cuando estoy pasando por esto, me dices que debo de estar gozoso. Mira, si esperas que las circunstancias sean perfectas para experimentar gozo, vas a tener que esperar mucho tiempo y es muy probable que nunca se den, que nunca experimentes, por tanto, la alegría. Y si llega, al final te va a durar dos o tres minutos y luego se va a ir. La cuestión verdadera es cómo puedo encontrar gozo, ese gozo del que hablamos, que perdura en medio de las dificultades. Y este es precisamente el mensaje de la Navidad. Jesús vino a traer este tipo de gozo. En la primera Navidad, de hecho, todos los que participaron experimentaron ese gozo. Los pastores, María, los sabios de Oriente, incluso Simeón, del que vamos a considerar, porque cada uno de ellos tiene algo que enseñarnos. Permitidme un paréntesis para recordar lo que nos enseña la Biblia. Y es que todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Así que cada vez que leemos una historia de la Biblia, no estamos leyendo solo algo histórico, algo que ha sucedido, ni siquiera a una carta que está dirigida para sus oyentes de aquel tiempo, sino que todo eso se ha escrito para nosotros, para darnos ánimo, esperanza y seguridad. Por eso, a partir de la experiencia de diferentes protagonistas de la primera Navidad, quiero compartir con vosotros cuatro verdades sobre el gozo. Y la primera de ellas es que el gozo está donde tú estás. Muchas veces tenemos la impresión de que para que nuestra vida vaya mejor, para que podamos ser felices, para que podamos experimentar el gozo, tenemos que ir a otro lugar, tenemos que conseguir otro trabajo, tenemos que alcanzar algo que nos falta. Pero el gozo no está más allá, sino que está donde tú estás, en la vida que estás viviendo, en tu situación. No está en otro lugar, créeme. No tienes que ir en busca de la felicidad. Y eso es lo que descubrieron los pastores. Leemos en el relato de Lucas que en la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Y notad que los pastores están en el campo cuidando a las ovejas una noche como todas las noches del año. Ahora, realmente el trabajo de pastor es muy poco emocionante. Porque si vigilar ovejas de día cuando están despiertas y solo están paciendo y andando tranquilamente ya es aburrido. De hecho, se dice que para dormir cuentas ovejas. Porque es oporícero, ¿verdad? Pues imaginaos vigilar las ovejas por la noche cuando están durmiendo, ni siquiera se mueven. Es como mirar piedras, ¿verdad? Bueno, pues ahí están en ese trabajo tan rutinario y tan aburrido una noche más cuando de repente todo va a cambiar. De repente, en medio de su rutina Dios aparece en sus vidas para traer gozo. Yo creo que encontramos esperanza cuando vemos a estos pastores y descubrimos que, como ellos, de igual manera Dios puede aparecer en nuestras vidas donde estamos en cualquier momento para darnos genuino gozo. Solemos pensar, como decía, que necesitamos tomarnos vacaciones, ir a algún lugar, salir de aquí para sentirnos bien, para encontrar un poco de alegría, para tener paz. Pero el problema es que donde quiera que vayamos nos llevamos el problema que somos nosotros. porque, en realidad, lo único que impide que vivamos el gozo somos nosotros. Nosotros somos los que estamos estresados, los que tenemos una actitud negativa, los que nos estamos quejando de todo y esa actitud es la que bloquea el gozo y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. La realidad es que no necesitas irte de vacaciones para encontrar el gozo. No tienes que dejar tu trabajo para ser feliz. No tienes que abandonar tu familia para tener paz. Y me encanta como lo expresa la Biblia en esta historia de los pastores. Dice, de pronto, de repente, se les presentó un ángel del Señor. Y todos sabemos que, de repente, podemos recibir una noticia y todo puede cambiar generalmente para mal, ¿verdad? A peor. De repente, recibes una llamada telefónica que te comunica que un ser querido ha fallecido. De repente, recibes un correo que contiene un diagnóstico malo. De repente, ocurre un accidente y todo cambia para peor. Pero la verdad es que, de la misma manera, de repente, todo puede cambiar para que tengas gozo en tu vida. Todo puede cambiar para mejor ahora y aquí mismo. De repente, Dios puede hacer algo nuevo. Puedo empezar a ver la vida de una forma diferente y tener esperanza. Puedo experimentar el amor de Dios que está aquí y cuando Dios aparece en mi vida, no importa cuál sea la circunstancia, Él lo cambia todo. Y eso es lo que les pasó a los pastores cuando, de repente, descubren que el gozo está aquí. Dice Lucas, continúa relatando, pero el ángel les dijo, no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. La pregunta a la que quiero responder es si el gozo está aquí, como estoy afirmando, ¿cómo lo encuentro? Porque yo no lo tengo. ¿Cómo puedo hacer para que venga a mi vida? Y es verdad que hay muchas estrategias diferentes. Algunos piensan que si me esfuerzo lo suficiente, si aprendo lo suficiente, si sigo determinados pasos, si trabajo más duro, entonces seré una persona feliz y tendré gozo. Pero eso no es cierto. Si fuera cierto, los adictos al trabajo serían la gente más feliz y sabemos que esto no es verdad. Así que no tiene que ver con tu esfuerzo el obtenerlo. Otras personas piensan que para estar gozosos lo que tienes que hacer es ignorar todo lo malo que hay en el mundo. Pero la ignorancia no es lo mismo que el gozo. Ser inconsciente no me hace más feliz. Hay otros que piensan que el gozo es una circunstancia afortunada. Si me tocara la lotería, si resulta que me voy de vacaciones y soy turista número un millón y tengo todos los gastos pagados, si me encuentro una cartera con dinero dentro, suficiente dinero para pasarlo bien, para estas personas el gozo es una posibilidad entre un millón de que algo ocurra que me produzca una alegría, una felicidad. Pero lo cierto es que el gozo viene cuando reconoces en todas las circunstancias de tu vida que Dios está presente. Dios viene a traer áreas, o perdón, gozo a cada una de nuestras vidas y nos lo ha enviado. El ángel dice a los pastores, vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo, para todas las personas. Por tanto, dice, no tienes que ir a buscarlo, no tienes que descubrirlo, es enviado. Podrías pasar el resto de tu vida tratando de encontrar lo que Dios ya envió y lo triste es que podrías incluso perderlo. Ahora bien, las buenas noticias que dice el ángel se convierten en causa de gran alegría cuando se convierten en algo personal. Yo no sé si habéis visto alguna vez el telediario el día de la lotería de Navidad. ¿Sí? Yo suelo ver el telediario todos los días, hay días que no puedes por cualquier razón, pero sí que es un hábito, generalmente solo empezar a verlo antes de quedarme dormido en la siesta, pero sí que me gusta. Ese día es terrible, enseñan imágenes de un montón de gente feliz mostrando sus décimos premiados, destapando botellas de champán, teniendo una gran fiesta mientras yo me encuentro enormemente aburrido y fastidiado porque me han arruinado el telediario que me gusta ver para darme una noticia que no me interesa para nada, que no me afecta en nada, que además es tan rutinaria, todos los años lo mismo y que además alcanzo a ver que es mera publicidad de loterías, que lo que están haciendo es engañoso, es manipulador, porque la lotería parece que a todo el mundo le puede tocar, pero es más fácil que te caiga un rayo a que te toque la lotería, solo te digo esto. Entonces, al final, lo que están haciendo es mera promoción de algo con lo que se llenan las arcas y en ese sentido pues me siento fastidiado, me siento aburrido, pero si alguien me dijera de repente que ese décimo que me dio el supermercado o esa participación del supermercado que me regalan porque yo nunca compro lotería, es la única forma que la tuviera, ha sido premiada y que me ha tocado un millón de euros, caramba, esto cambia las cosas, ¿verdad? Sí que estaría contento viendo que en el telediario sale este número y que está premiado porque se ha vuelto algo personal, porque me toca a mí, y quiero decirte que la Navidad es personal, como nos recordaba Marcos, el hecho de pensar que Dios ama a todo el mundo lo convierte en una generalidad hasta que descubro que Dios me ama a mí y de igual manera la Navidad, claro, Dios vino a la tierra, Dios vino al mundo, Dios viene a amar al mundo, a dar gozo a todas las personas, pero Él viene para mí exclusivamente, no exclusivamente, pero especialmente para mí, para hacerme saber que Dios me ama, que tiene un plan para mi vida, que tiene una promesa para mi vida, que tiene un futuro mejor para mi vida y cuando tú reconoces que Jesús fue enviado no sólo para todo el mundo sino para ti, entonces, de repente, las buenas noticias se convierten en causa de gran gozo. La segunda verdad que quiero compartir con vosotros es que el gozo es un viaje, no siempre sucede en un instante sino que es un proceso y esto lo aprendemos de los sabios que vienen de Oriente, ellos observaron una estrella que les anunciaba el nacimiento de un rey y emprendieron un viaje largo en el tiempo y dice el evangelio de Mateo que cuando llegaron a Belén vieron nuevamente la estrella durante un tiempo perdieron de vista la estrella pero al hallarse en Belén de repente vuelven a ver la estrella y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La versión de Reina Valera 2020 traduce se llenaron de gran alegría ya veis como alterna el gozo y la alegría así que como decía viajaron mucho tiempo pero no todo de tiempo estuvieron contentos sino que durante todo el viaje fue un proceso con una gran expectativa y para ellos todo este proceso tomó tiempo no fue algo instantáneo de igual manera la Biblia nos muestra que algo así ocurre con nosotros el salmista dice porque solo un instante dura su enojo pero su buena voluntad toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría y lo que aquí el salmista intenta describir es que en la vida puede haber momentos en los que te sientas golpeado por las circunstancias castigado por Dios tiempos de sequía espiritual donde estás llorando y experimentando dolor pero cuando pasas tiempo con Dios y experimentas su buena voluntad para tu vida el gozo viene en la mañana que falta ya poco para que amanezca y con la mañana vendrá el gozo Jesús le dice a sus discípulos pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo y está describiendo este proceso en el cual a menudo vas a estar llorando en tu camino hacia el gozo ahora estás triste pero este no es el final esto no es todo lo que vas a experimentar estás en camino a que esa tristeza se convierta en gozo y esto tiene que ver con con experimentar y conocer a Dios saber de su buena voluntad saber que Él está a tu lado en medio de tu dolor andando en el valle de sombra de muertes el hecho de saber que Él está a tu lado es lo que echa fuera el miedo como dice el salmista no temeré mal alguno porque sé que tú estás conmigo esto es lo que me da confianza lo que me hace enfrentar la adversidad de una forma serena las personas que intentan encontrar un gozo instantáneo terminan siempre haciéndolo incorrecto porque cuando buscas una solución rápida buscas una emoción una nueva experiencia una nueva relación sueles terminar peor de lo que estabas antes porque lo que encuentras al final es adrenalina no tiene que ver con la alegría verdadera con el gozo genuino eso no es felicidad el gozo que deseas es más que una experiencia es un viaje de vida es un proceso fijaos que dice el salmista alabad en nombre del Señor porque solo su nombre es enaltecido su gloria es sobre tierra y cielo y nuevamente lo que el salmista de forma tan poética está expresando es que no importa cuál es la circunstancia que estás enfrentando Dios está por encima de esa circunstancia no importa cuál sea tu problema tu dolor Dios es más grande que tu problema Dios se eleva por encima su nombre es enaltecido está en alto ¿verdad? y en ese viaje del que estamos hablando puede que experimentes aflicción e incluso dolor pero cuando empiezas a reconocer el favor de Dios en tu vida su bondad como decía su buen propósito que su nombre se eleva por encima de tu insuficiencia de todo aquello que otros han dicho sobre ti eres más grande su gloria está por encima de todo esto y ese es el viaje del gozo y estos hombres sabios lo recorrieron hace mucho tiempo pero no recuerdan que es parte de nuestras vidas hoy ahora en un viaje lo más importante no sé si lo más importante pero algo importante lo que da inicio al viaje ese primer paso y la cuestión es cómo doy ese primer paso y una buena forma de hacerlo es reconocer que Dios está contigo la buena noticia de la Navidad precisamente es esta que nos ha nacido un niño que un hijo nos es dado su nombre es Emanuel significa Dios con nosotros y sea lo que sea lo que estás enfrentando lo que has de saber es que no estás solo que Dios está contigo y por ti la tercera verdad que quiero apuntar es que el gozo implica renuncia siguiendo la ley de Moisés nos cuenta Lucas que Jesús fue circuncidado cuando cumplió ocho años o cuatro cumplió ocho días de vida al octavo día lo circuncidaron porque así mandaba la ley pero también cuando cumplió la cuarentena es decir cuarenta días después de su nacimiento María y José fueron al templo a presentar a Jesús y en el templo había una persona llamada Simeón a la cual el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías y ese día el Espíritu Santo inspira a Simeón para que vaya al templo y cuando llega al templo se encuentra con Jesús y reconoce en él al ungido de Dios y después de alabar al Señor por permitirle ver ese día y su salvación él va a bendecir a la familia y dice Lucas en el capítulo 2 verso 34 que entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María a la madre de Jesús mira este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten esa era una señal que muchos rechazarán desde luego este no parece un gran mensaje de Navidad no es cierto no es como el de los ángeles os he traído una buena noticia que será causa de gran gozo de hecho no se suele repetir este mensaje en Navidad pero Simeón dice la verdad de una forma totalmente honesta acerca de Jesús y es que él va a provocar una división habrá gente que va a tropezar en él y caerá porque le rechazarán y rechazarán todo lo que él diga mientras que para otros será un motivo de gozo y alegría y cuando tú ves la realidad te das cuenta de que efectivamente Simeón tuvo una visión clarividente en cuanto a la reacción que produciría Jesús en las personas unos tropiezan y otros experimentan un gozo inefable ahora los que tropiezan las personas que cayeron fueron aquellas que sentían que tenían algo a lo que aferrarse algo que amaban y valoraban más que a Dios aunque ellos pensaban que no era verdad ellos pensaban que con sus vidas agradaban a Dios y le servían pero en realidad es que se servían a sí mismos y habían desplazado a Dios del centro de sus corazones de manera que los líderes políticos como Herodes que construyó el templo o como los saduceos cayeron o líderes religiosos como los sacerdotes mismos los fariseos también tropezaron con Jesús y cayeron fueron las personas que reconocieron que Jesús vino a atraer y a darles algo que nunca tuvieron los pobres en espíritu como decíamos recientemente esos son los que encontraron un gran gozo y lo mismo es válido hoy para experimentar el gozo del Señor uno tiene que elegir de qué lado quiere estar hay que dejar aquello a lo que te aferras que crees que te hará feliz y agarrarte a lo que sólo Él puede darte Jesús nos dice hoy que el gozo en realidad el gozo es un fruto del espíritu y como tal sólo podemos obtenerlo cuando estamos conectados con Dios por medio de su espíritu es algo que va a producir el espíritu de Dios cuando está en nuestras vidas y únicamente porque no se encuentra en otro lugar sólo cuando estás conectado con Dios a través de su espíritu puedes experimentar este gozo pero para muchos esto es aterrador es como si estuvieras colgado en un precipicio agarrado a unas ramas debajo de ti no hay nada que te soporte así que lo único que quieres es salvar la vida y te agarras con todas tus fuerzas a esa rama que sobresale pero entonces Jesús desde el borde te arroja una cuerda y te invita a que agarre su regalo a que te agarre fuertemente a lo que Él te está invitando que es salvarte la vida pero ese momento de cambio porque para agarrar la cuerda tú tienes que soltar la mano de donde estás agarrando y ese momento es para muchos aterrador pero cuando decides confiar en el Señor cuando decides dar el salto es cuando entonces es posible experimentar un gozo como nunca antes has experimentado en la vida así que la pregunta que quiero haceros en esta mañana es ¿cuál es tu rama? ¿qué es eso a lo que te estás aferrando con la esperanza de que te hará feliz? a veces somos como esos jugadores de tragaperra adictos que están ahí gastando todo su sueldo diciendo bueno una tirada más déjame darle una vez más a la palanca una moneda más creyendo que la siguiente vez me va a tocar el premio gordo y me hará feliz pero mira esas máquinas nunca fueron diseñadas para hacerte feliz al contrario han sido diseñadas de tal forma que su propio nombre las define tragaperras están diseñadas para robarte dinero para generar en ti dependencia tú has sido diseñado para tener relación con Dios Dios te creó y lo hizo de tal forma que puso en tu corazón en tu alma eternidad puso algo que te hace tener un sentido de trascendencia sentir que la vida es más que lo que vemos que hay algo más allá de nosotros que nos está faltando algo que que no nos permite estar completos decía San Agustín Señor tú nos creaste y nuestras vidas están vacías hasta que descansan en ti y esa es la realidad decía de que llevamos en nuestro interior un agujero del tamaño de Dios solo Dios puede llenar ese vacío y es precisamente por eso que Dios envió a su hijo al mundo Jesús habla de un agua del que bebemos para seguidamente tener sed y todos tenemos la experiencia días calurosos días agotadores después de un trabajo de un esfuerzo beber un vaso de agua que rico que refrescante que bien no sabe a pesar de que no tenga sabor y sin embargo esa experiencia es tan efímera porque al poco tiempo vuelvo a sentir la necesidad de beber porque vuelvo a tener sed y eso es lo que nos está ocurriendo constantemente y si no hubiera alternativa pues habría que conformarse pero Jesús habla de un agua que nos dará que hace que no tengamos sed jamás porque hay un cambio importante y es que esa agua que nos da no está en el exterior no tenemos que ir a buscarla sino que genera que crea en nuestro interior un río que brota un río que está manando constantemente esa agua viva de tal manera que ya nunca más tendré sed porque constantemente estaré bebiendo agua seré como un pez los peces tienen sed yo creo que no ¿verdad? pues será algo así en nuestras vidas no tendremos que ir a buscar agua porque estaremos constantemente recibiendo esa agua en nuestro interior y quiero terminar diciendo que el gozo es una elección difícil cuando vemos la historia de María encontramos que hay un momento en el que ella expresa un gozo inefable también pero cuando analizamos toda la historia te das cuenta de que ese gozo es consecuencia de una decisión difícil que tuvo que enfrentar en un momento determinado ella se siente tan contenta que empieza a cantar hay gente que le da por esto a mí nunca se me dio por cantar creo recordar pero sí por saltar y hacer cosas así pero ella empieza a cantar y compone de forma improvisada una preciosa canción que recoge Lucas dice entonces María no está pasando si podéis pasar la diapositiva muy bien entonces María dijo alabo al Señor con todo mi corazón me alegro muchísimo en Dios mi salvador otras traducciones dicen mi espíritu se regocija se regocija vuelve a experimentar gozo en Dios mi salvador porque él tomó en cuenta a su humilde sierva de ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido Dios me ha hecho feliz y así que vemos a María cantando de alegría pero no es aquí donde comienza el gozo de ella sino que si nos retrotraemos si nos miramos un poco antes en su historia vamos a ver que las cosas comienzan de una forma muy distinta dice Lucas un poco antes que confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios y quiero llamar vuestra atención sobre su estado anímico está claro ¿verdad? Lucas médico preciso en su diagnóstico nos dice que estaba confusa perturbada y asustada tenía miedo así que ella comienza con todo esto en su interior y a veces uno está en esta situación también confuso perturbado asustado pero hay razones para ello esta adolescente de repente alguien le dice que va a tener un nacimiento virginal e imaginaos lo que supone esto ¿cómo voy a explicar esto? José seguro que no se lo cree ¿cómo le voy a decir esto a mis padres? ¿qué van a decir mis vecinos de mí? ¿qué pensarán los demás? y ella está confusa perturbada y asustada pero solo unos versos más adelante un poco de tiempo después la encontramos llena de alegría cantando ¿por qué no puede estarse quieta? y la pregunta que yo me hago es ¿qué ha ocurrido entre estar confusa perturbada y asustada y estar cantando de alegría? pues lo que ocurrió fue que tomó una difícil decisión y fue confiar en Dios en lugar de confiar en sí misma y no importa cuánto tiempo que hace que tú sigas a Cristo la realidad es que a todos es mucho más fácil confiar en nosotros mismos que confiar en Dios siempre va a ser quizás una primera opción el intentar arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas haciéndolo a mi manera con lo que yo pienso que será bueno y eso es porque nuestra naturaleza de continuo nos empuja para que seamos independientes de Dios y muchas veces nos vamos a encontrar en una encrucijada en la que lo que nosotros queremos no coincide con lo que Dios quiere y lo que decidamos entonces va a tener una u otra consecuencia y Jesús es nuestro ejemplo en esto también por la manera en la que él enfrentó esa encrucijada donde tuvo que decidir confiar en la voluntad del Padre y eso trajo como consecuencia que experimentara el gozo leemos esto en el libro de Hebreos capítulo 12 donde nos está hablando de que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante y dice en el verso 2 hagámoslo con los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual para alcanzar el gozo que era propuesto sufrió la cruz menospreciando la vergüenza que debía de pasar y se sentó a la diestra del trono de Dios sabéis conocéis la Biblia verdad y sabemos que en Gesemaní Jesús expresa su deseo su voluntad él no quería ir a la cruz pero confió en Dios en que sólo del otro lado de la cruz de esa difícil decisión iba a encontrar el gozo y así fue y hay personas que piensan que están casi consiguiendo lo que casi llegan que si tuvieran sólo un poco más de salud un poco más de dinero si su trabajo fuera sólo un poco mejor si consiguieran ese ascenso si tan sólo tuvieran un poco más tendrían gozo pero quiero decirte que no es así el gozo sólo se encuentra en la confianza en Dios en lugar de confiar en mí mismo sólo cuando él es capaz de confiar plenamente en Dios en lugar de confiar en ti y confiar en su propósito que es bueno agradable y perfecto en su bondad en su amor por ti en que nada te apartará de ese amor incondicional que te acepta tal como eres sólo esto puede darte gozo Jesús dice a sus discípulos pasamos una diapositiva más por favor os he dicho esto para que sintáis la misma alegría que yo siento y para que seáis completamente felices ahora entended esto porque cambia mucho que esto lo diga en un contexto determinado a que lo diga en el momento en el que lo dice porque Jesús en este momento sabe que al día siguiente va a morir es justo el día anterior a enfrentar el juicio en el Sanedrín donde le van a aculsar con falsedades y mentiras y va a tener que soportar las cosas que van a decir sobre él el trato vejatorio insultante que va a recibir de los soldados también de los romanos el castigo con los látigos que van a desgajar toda su carne la cruz la separación del padre por primera vez todas estas cosas que están ahí delante de él y quiere enseñarles sobre el gozo y les dice os digo todo esto para que sepáis lo que va a ocurrir pero también para que sintáis la misma alegría que yo siento que sintáis la misma alegría que yo siento lo está diciendo alguien que sabe que al día siguiente va a morir no de muerte natural sino de una de las formas más cruentas de morir que puedan existir que tengáis la misma alegría que yo tengo para que seáis completamente felices y eso es lo que Jesús quiere para ti el mayor gozo posible que seas completamente feliz ¿y cómo puedo yo cooperar con él? pues puedes hacerlo cuando aprendes de todos estos protagonistas de la primera navidad que nos enseñan a dejar de perseguir lo que Dios ya envió puedo dar el primer paso en ese viaje de darme cuenta de que Dios está conmigo puedo soltar esa rama eso que pensé que me traería alegría y puedo tomar la difícil decisión de confiar en Dios en lugar de confiar en mí mismo es cierto que hay muchas razones en el mundo por las que estar enojado por las que ser una persona amargada o cínica pero la historia de la navidad las buenas noticias de la navidad es que hoy nosotros podemos elegir y podemos elegir lo contrario estar llenos de gozo por las buenas noticias por el buen plan de Dios por la buena gracia de Dios por la bondad de Dios en nuestras vidas yo quisiera invitaros a que en medio de toda esta festividad de todas las luces que nos rodean de todo el festejo de los regalos de las comidas del tiempo con amigos y familia no perdamos de vista lo que es la verdadera alegría porque todo esto que es precioso que es bueno que a mí me encanta no es lo que trae el verdadero gozo el genuino gozo sino que eso viene de estar conectados con el Señor y si alguien ha perdido esta conexión si alguien se siente lejos de Dios o nunca ha tenido una relación con Dios esta Navidad es tan buen tiempo como otro quizás mejor para que esto sea subsanado para que decida ahora sí quiero también experimentar la Navidad que no es otra cosa que nace la vida para ti haz de esto algo personal que no sea una noticia de lo que otros están viviendo de lo que Daddy Yankee ha experimentado este fin de semana pasado sino que esta sea también tu historia tu testimonio oramos Padre y te damos muchas gracias gracias porque Señor viendo nuestra situación nuestra necedad que nos lleva a creer que sabemos mejor que tú lo que es bueno para nuestras vidas nos llevó a sacarte de nuestras vidas para vivir como nosotros queríamos y nos encontramos perdidos sin rumbo vacíos e infelices pero tú viendo nuestra situación no te conformaste ni miraste a otro lado sino que nos amaste de tal manera que enviaste a tu hijo gracias porque en este tiempo podemos recordar y celebrar que hubo un día en nuestra historia que cambió la historia hubo un día en el que Jesús nació y nació no sólo para cumplir un propósito y una promesa eterna sino que nació para darme a mi vida para traer gozo a mi vida de una forma particular y oro Señor para que ninguno de nosotros podamos salir de aquí sin abrir nuestro corazón a este Jesús y experimentar el gozo que nos llene que nos haga plenamente felices en medio de cualquier tipo de situación te lo rogo en el nombre de Jesús Amén Amén